Ya, si yo Nuestras almas se juntaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también Sabor a mi Sin el corazón ni insistencia En tu vida Más tarea con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza llevas ya Sabor a mi No pretendo ser tu huella Yo sé Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años O muchos más Yo no sé si tendrá Por amor Pero ya Tal como a ti En la boca Llevarás Sabor A mi Voy a interpretar No pretendo ser tu huella No pretendo ser tu huella No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán 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 Más de mil años O muchos más Yo no sé si tendrá amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor a mi Sabor a mi Sabor a mi Sabor a mi Sabor a mi